¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! y el son femenales, el bará del barco, el barco de la música, la clima del barco, la luna del barco, la la clima suma, la llorga del barco, la suena y del barco. Jeros, señor con clima, aquí los combates he. Haydar Ayonga Mözevunu deli, alay y birbiri de şakalga deli, deli, judas. Mara, ¿qué es lo que estás haciendo? 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 El y suena desagüe y eso de y bueno yo y y y y y y y y y el y ¿Qué pasa? Será que no puedo llamar a playa ¿Por qué no puedo llamar a playa? Si, no puedo llamar a playa ¿No puedo llamar a playa? ¿Puedo llamar a playa? ¿No puedo llamar a playa? Ya puedo llamar a la colina ¿Cómo sí puedo llamar a la clima? ¿Puedes llamar a la bolsa? ¿Crees que no puedo llamar a la broma? El primero, la verdad que el violence Por qué le darnos a la mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alex te interesa ¿No le refiere ese cara? ¿No le refiere eso? ¿Qué pasa? ¡Ja, sí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Oh, no, no, no! ¿Tú? No hay que decirle ¡No, no hay que decirle! 7В3 es el cemento de boca suma de la sala de la hora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay haram ha! ¡Jirvanyulta 3 bol kefirme dediniz! ¡Burada si yoklaman, aşağıdan telebolmaz! ¡Konfeso atasak! ¡Hah! ¡Görer misin? ¡Bes de geldin! ¡Dolay! ¡Cimdi o! ¡Coşver! ¡Gol! ¡Hah! ¡Hah! Fekirme, chikik, ce, acu re, cuşver, ce, ve C sinn, ce, z� bi, Hikki Farkhaattırlar, clarak, unuyan bol metamik. Ah! Espe tips, ne de yağın bakamıyorum, ha? Regis olduları gerek yok. Kalkmak. Kalkmak. ¿Estás hablando de mojejo este consejo? No, no. ¿Estás hablando de líquidos? Como lo hispanos en franquí? ¿Eso lo haría? ¿Eso lo haría antes? ¿Eso haría cuando has estado llanado? ¿Puedo? Ah, no, no. ¿Y esta a la reclamada? Dejante disco pero no era así. ¿Se dice esto? ¿Qué está en el trabajo? No, no, no. ¿O se a la reclamada? No, no. No, sí, no. Ah, no, no. No, no. Seguirte. ¿Qué pasa si es el agua? No, 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 no... No, 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 no... ¡Mentame, ammu! ¡M lo que es que usted confía! ¡No, no! ¡Si fayaduyo! ¡Para que yo! ¡Ee! ¡Nos de todos los días! ¡Benas de todos los días! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hala! ¡Hala! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No!